Durante este jueves y viernes se desarrolló el Parlamento Juvenil 2022, organizado por la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado de Guerrero, en coordinación con la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Las actividades comenzaron con la elección de la Mesa Directiva, que coordinó los trabajos durante el desarrollo de la sesión, en la que intervinieron 23 parlamentarias y 23 parlamentarios. En su oportunidad, diputadas y diputados de la 63ª Legislatura reconocieron a las y los jóvenes por su participación y le reiteraron el compromiso de retomar sus propuestas y plasmarlas en la adecuación del marco legal para beneficio de la entidad. Después de la sesión de Parlamento, se hizo entrega de reconocimientos a los participantes y su respectiva fotografía del recuerdo para dar paso al acto de clausura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!